En Jalisco, se reportan fuertes lluvias e inundaciones en varios municipios. El servicio en la línea 1 del tren ligero está suspendido debido a una inundación en la intersección Isla Raza 18 de marzo. En Zapopan se reportan inundaciones en varias colonias, además de árboles caídos. Protección Civil y bomberos municipales alertaron a los aficionados que asistieron al partido de Chivas contra Cruz Azul sobre las condiciones climatológicas en inmediaciones del estadio. Extrema precauciones y asistes al partido arroba Chivas vs arroba Cruz Azul fc en el arroba Estadio Acron, pues la lluvia se presenta muy fuerte sobre el mismo arroba Zapopan gov arroba Zapopan prensa arroba linea. Zapopan arroba Jitostado barroba Sergio Ramloz pic punto twitter punto com barra tebac 7m1 mnc pez y bomberos zeta p o p a n arroba un cips julí 29 2018 informaron que se han realizado cierres viales preventivos en varios cruces de avenida patria por el alto nivel del agua. Twitter arroba un cips lluvias en Jalisco 2 además se activó el plan Zapopan para atención a emergencias. Si ya te encuentras en el arroba Estadio Acron, evita correr, pues el piso mojado puede hacer que resbales y te provoques una lesión. Resguárdate en zonas seguras y sigue las indicaciones del personal del estadio, así como de las diferentes dependencias. PIC punto twitter punto com barras y 4 zeta x k r k h pez y bomberos zeta a p o p a n arroba un cips julí 29 2018 a través de twitter. El gobierno municipal de Zapopan reportó inundaciones en la zona de Plaza del Sol, además de en las colonia Colomos 2 y Jocotán. Twitter arroba un cips lluvias en Jalisco 3 también se reporta el desbordamiento del canal de patria, por lo que se realizaron cierres a la circulación en los cruces de la avenida patria con las calles Acueducto, Beethoven, Santo Tomas, Romanos y Altamira. Además de que en las avenidas Naciones Unidas, Anillo Periférico y Vallarta también hay encharcamientos. Twitter arroba un cips lluvias en Jalisco El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos UEPCB de Jalisco, Mayor Trinidad López Rivas informó que hubo caída de árboles e inundaciones en varios puntos del estado debido a la tormenta. Twitter arroba un cips lluvias en Jalisco Dos lluvias dañan red de agua potable en Tuxtla Gutiérrez Chiapas Las intensas lluvias que cayeron el fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dañaron la red de agua potable por un deslizamiento de tierra que provocó que unas 200 colonias de la capital quiapaneca se quedarán sin agua. La lluvia torrencial presentada el día domingo 22 de julio en la zona norte-oriente de la ciudad, saturando el terreno y provocando el deslizamiento del mismo, indicó Carlos Molano, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. El deslizamiento del terreno dañó el soporte de la tubería, así como los sujetadores de acero que abrazan la red de distribución. Según las autoridades municipales, los trabajos de reparación serán de 72 horas y de manera gradual se restablecerá el servicio de agua potable. Estamos hablando de un número importante de ciudadanos, a lo mejor de unos 200.000 habitantes que habitan en esa zona, pero en tres días seguramente regularizar esa zona, indicó Carlos Molano, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Las lluvias también provocaron la caída de un árbol que afectó la red eléctrica de cuatro colonias. Lluvias en Nuevo León dejan viviendas dañadas e inundaciones con información de Foro TVLH. Foro TVLH Foro TVLH Foro TVLH